Una joven de 20 años de edad, originaria de San Sebastián Putla, fue mordida por una serpiente. De acuerdo con los primeros datos, la joven caminaba por la orilla de una barranca. En ese momento fue sorprendida por una culebra, quien la mordió en la pierna izquierda. Su padre, quien la acompañaba, se percató de la mordedura de los colmillos del animal. Inmediatamente pidió ayuda de las autoridades. Minutos después, la joven fue llevada a un hospital a bordo de un vehículo particular. Cabe mencionar que el ataque fue tan rápido que ni la joven ni el padre descubrieron qué clase de reptil era. El personal de salud por su parte le aplicaron a la joven el antídoto contra el veneno de dicha serpiente. De acuerdo con las estadísticas, en México se presentan más de 27.000 mordeduras de serpiente por cada año.